Vemos todos que no se puede obligar a un médico a recomendar esta prueba o la otra prueba. Pero bueno, de cualquier manera, usted dice, yo le estoy diciendo al señor Feijo, oiga, pare usted esto. Sin embargo, le pueden decir, oiga, y ustedes, ¿por qué no para la ley del sí es sí? Que también ha salido de su gobierno, pero es una ley que sobre todo ha elaborado el Ministerio de Igualdad, que está causando 185 rebajas de pena, más las que han salido anticipadamente. Y nos preguntamos aquí, oiga, si es una ley que tiene cosas buenas, pero es una ley que ha salido un churro, ¿por qué no lo cambian? ¿por qué no lo modifican? Es que estamos en la misma. ¿Por qué no lo hacen? Mire, voy a responder a su pregunta. Dice usted que listamos, claro que listamos, pero es que no listamos solo desde ayer o hoy que va a entrar en vigor esa normativa que nos anuncian y que vulnera los derechos y las libertades de las mujeres. Es que desde el primer momento el Partido Socialista se dirigió al señor Feijo antes de conformarse este gobierno hace un año y tras el resultado electoral le dijimos, está en sus manos evitar que la otra derecha entre en las instituciones y nos ofrecemos a trabajar juntos para evitar que estos posicionamientos que van en contra de la democracia en nuestro país, en contra de los planteamientos constitucionales, en contra de los derechos y las libertades que tanto nos ha costado forjar, vamos a unirnos para evitar que entren. Y entonces Feijo salió corriendo.